¿Dónde vas a sacar? Ya, ya habla. John, listo para un partido no trascendental, pero importantísimo, ¿no? Sí, de todas maneras. Hemos empezado, gracias a Dios, con pie derecho a las Libertadores. Ahora venimos de visita a jugar contra River. Y esperamos que llegarnos a casa un resultado positivo. Viene en racha, Rhinacional, ¿no? Sí, baje racha, viene en alza. Hicimos respetar la casa, vamos bien en el torneo local. Ahora en las Libertadores, como te repito, comenzamos con pie derecho. Y esperemos que Binacional siga así. ¿A qué viene de acuerdo al profe, de acuerdo a los trabajos que han hecho Binacional? ¿A proponer? Sí, a jugar, como le dije en la entrevista pasada. A jugar de igual a igual, porque tenemos que asumir todos los riesgos. Queremos seguir sumando acá en el torneo internacional y dejar en alto el nombre de Perú y la región de Puno. Es un River herido, ¿no? Porque viene a perder el título de la Superliga. Sí, ahorita está, bueno, por así decirlo, cabibajo. Pero no queremos que tampoco River se levante con nosotros. Así que vamos a luchar de igual a igual y, como te repito, vamos a tener que sacar un resultado positivo. Ustedes son los que van a tener la mayor parte de trabajo, ¿no? Sí, de todas maneras. Va a ser un rival muy complicado por historia, por jugadores, por juego, por todo. Pero creo que Binacional ahorita está levantando su juego y así que esperemos que todo salva bien el día de mañana. ¿Has tenido la oportunidad o va a ser algo único? ¿Jugar a puerta cerrada, John? Ya he tenido la oportunidad de jugar a puerta cerrada, pero no con un equipo grande como lo del River. Así que vamos a ver qué nos espera el día de mañana y a echarle muchas ganas. El profe, digamos, también ha estado trabajando, pensando en esto, seguramente. ¿Han podido analizar videos? Sí, justamente acá en la avenida hemos estado viendo los videos de nuestro rival. Lógico que ha estado alternando su equipo y tiene un plantel de 40 jugadores. Así que todavía no estamos seguros de quién va a jugar, si va a guardar gente o va a jugar con su equipo habitual. Pero creo que Binacional ahorita sí está preparado para enfrentar a un grande como lo del River. ¿Te preocupa a alguien especial del ataque? No, para nada, para nada. Simplemente por ahí un poquito de ansiedad. Porque primera vez que vamos a jugar con un equipo de Argentina de esta altura, así que vamos a ver qué pasa. El año pasado fue independiente también. Qué suerte que tiene Binacional, ¿no? Sí, sí, para tocar los equipos grandes, pero como te repito, yo creo que Binacional ahorita se ha preparado para competir con cualquier rival. Listo, eso va a quedar.